Nuestro colega especializado en el área del mundo, del entretenimiento, del espectáculo, nos va a tener información desde una espectacular calle de Los Ángeles, que es el... ¿Qué? El Boulevard de Hollywood. El Boulevard de Hollywood, gracias. Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard. Hola. Usando las estrellas a la hora en la que las limpian. Buen día, Sergio. Buen día, amigos. ¿Cómo están ustedes? Escuchando el arpa. ¿Sí se amanece? Oye, de verdad que no es por nada. Yo me acuerdo, bueno, tú trabajaste muchos años en radio, yo también. Y de verdad que todas las mañanas, lo primero que uno hacía era escuchar. Todas las industrias tenían música llanera, ¿no? Pero qué increíble, Víctor, hablando de otra cosa, yo sé que no es el tema, pero increíble que uno tenga que salir del país para poder apreciar un poco más esa música. De repente estás en Venezuela, la escuchas, sí, te gusta. Digo, para el, digamos, el sueno común, ¿no? No el que es artista como tal. Pero escuchas a la música, como que no le prestas la atención necesaria, pero uno sale del país y ahora comienza uno como, no sé, como amarla un poco más. Claro, la nostalgia de no estar en tu tierra es algo que no es lo mismo. No es lo mismo estar hablando y no poder compartir con los tuyos. Es como si te dolieran más las cosas que duelen y extrañas más las cosas que antes eran parte del ambiente. Estaban ahí, ¿sabes? Las tenías a mano. Pero cuando se convierten en eso que no puedes compartir todo el tiempo, realmente hay dolor ahí. ¿Sabes? Hay amor y hay dolores, ¿eh? Esa combinación es mortal. Es el tema de la nostalgia, ¿no? Definitivamente. Sí, sí. Bueno, Víctor, ¿qué informaciones me tienes para esta semana? Cuéntame. Bueno, la semana arrancó con Brendan Fraser recibiendo una ovación de seis minutos después de... Maravilloso, ¿no? De protagonizar The Well. Están limpiando el boulevard de Hollywood a esta hora. La gente trabajando desde las 5 y 30 am. Nuestros compañeros que limpian el boulevard. Ok. Bueno, les decía que The Well es esta película en la que este hombre hace de profesor, un profesor de literatura que pesa unos 300 kilos y Brendan Fraser, como saben, no solamente protagonizó la momia y George de la jungla o de la selva, sino que después de esto, como le gustaban hacer, le gustaba hacer sus propios stunts, sus propias escenas de acción, comenzó a sentir dolores de espalda y después de esos dolores de espalda y operaciones, bueno, perdió su carrera en Hollywood, perdió luego a su esposa que le quitó parte de la fortuna, estuvo denunciando acoso laboral y sexual y fue cancelado por completo, perdió su trabajo, bueno, estaba fuera de Hollywood y este regreso, esa ovación de 6 minutos, le mojó el, le aguó el guarapo a más de uno, empezando por Dwayne Johnson, The Rock, quien escribió en sus redes sociales y saben que The Rock es uno de los tipos, este luchador y estrella de Hollywood que estaba a punto de estrenar película, ayer estaba estrenando el segundo trailer de Black Aram, su película como superhéroe. Ahora, el primer film que actuó fue justo en ese grupo de películas de La Momia y él decía que estaba muy contento por lo que le estaba pasando a Brendan y que justo Brendan Fraser fue una de las primeras personas que lo acogió, que lo apoyó en esa primera protagonización que tuvo él. Entonces, bueno, fueron miles de mensajes, pero ese fue muy emotivo, el de Dwayne Johnson y bueno, siempre es bonito cuando alguien que ha perdido su carrera puede recuperarla, porque esos ejemplos tampoco son muy comunes, Sergio. Entonces, lo que viene con Brendan Fraser está, están trabajando, bueno, él iba a estrenar una película antes que esta que se suspendió, pero seguramente se va a retomar, así que están trabajando en continuar esta carrera. La gente está esperando por ver ese estreno de The Well. Es una película que podría tener nominaciones al Oscar y dicen que es superbrillante su actuación. Nosotros no la hemos visto, pero estamos superpendientes de eso. Entonces, esa es la primera noticia importante de la semana. Qué bonito lo que comentas, porque de verdad que al regresar al mundo del cine y recibir, perdón, ser ovacionado de la forma en que fue ovacionado, siete minutos, tengo entendido, que duró ese aplauso que le dieron a Brendan Fraser, que si bien, bueno, tuvo una mala racha, tuvo un buen momento, quizás en los 90, no sé exactamente la década, y bueno, se vino abajo luego después o después y bueno, mira, regresar de esa forma, ojalá, de verdad, por lo menos una nominación al Oscar. Yo también he leído que dicen que la actuación es maravillosa, un personaje incluso intenso, porque además creo que trata de un profesor, como tú comentabas, que también tiene problemas con, por su identidad sexual y todo este tema, no sé qué, un peliculón por lo que viene, no por lo que pueda. Un peliculón, exactamente, entonces, bueno, les deseamos muchísima suerte y vamos a estar todos conectados con esa historia de Brendan Fraser, tanto la personal como la historia de The Whale, y hablando de, ya como segunda noticia un poco más latina, parece un déjà vu, pero Ricky Martin acaba de interponer una demanda en contra de su sobrino, Denis Yadiel Sánchez, por unos 30 millones de dólares, porque Denis Yadiel insiste en extorsionar a su tío. ¿Qué pasa, Walter? Entonces Ricky dice que, bueno, los abogados de Ricky son los que han hablado hasta ahora y han dicho que, bueno, este caso se trata de una estrella de fama mundial a quien están tratando de extorsionar y por eso él está demandando ante la Corte Suprema o Superior de San Juan de Puerto Rico a su sobrino de 21 años y, bueno, ahora van a dar a conocer en el juicio seguro todos los mensajes que Denis Yadiel le estaba enviando a su tío desde octubre hasta enero de 2022. Dicen que diariamente le escribía más de 10 veces y, bueno, van a mostrar estos abogados de Ricky Martin el por qué ellos dicen que estaba tratando de... Está, continúa. Aún después de haber declarado bajo juramento que nunca fue acosado sexualmente como lo había dicho en principio y que no tenía ninguna relación de seis meses o de seis meses o de seis... Bueno, de la cantidad de tiempo que dijo que tenía la relación con el tío. Ahora van a probar que el tipo es un mentiroso y que está tratando de extorsionar a Ricky Martin en este juicio y, bueno, como les decía, esto es un déjà vu de lo que acabamos de... Nosotros estuvimos conversando acerca de este juicio hace tres semanas aproximadamente, póngale un mes y ahora regresa con esta demanda de Ricky contra el sobrino. ¿A ti qué te parece, Sergio? No, bueno, o sea, yo creo que Ricky dijo no me la calo más, ¿no? O sea, no voy a seguir recibiendo este tipo de... Bueno, de Ricky, no sé, de eso. De acoso, acoso. Acoso, exacto, de manera de, bueno, de cómo te saca plata, que es eso, ¿vale? No, y recuerden que todo esto comenzó porque Denis Yadiel Sánchez interpuso o pidió al tribunal que interpusiera una orden de o que ordenara que Ricky Martin no se pudiera acercar a él. O sea, una orden de... Una orden de alejamiento. Ajá, de alejamiento, de... Porque supuestamente lo estaba acosando, pero resulta que Ricky era el acosado, según se demostró en un juicio que duró 20 minutos, 30 minutos, es decir, fue súper rápido como el juez dijo a escucharte y chao, nos fuimos. Entonces, ahora este muchacho va a estar en problemas porque la demanda es por 30 millones de dólares. Mira, yo me imagino que el tercer tema que tienes por allí fue lo que pasó con esta película que protagoniza Harry Styles y dirigida por su... por su novia, ¿no? Por Olivia Wilde, cuéntame. Olivia Wilde, Harry Styles. ¿Qué son ellos? Es la novia, bueno, dicen que Harry Styles la visitaba en el tráiler a toda hora. Bueno, ¿sabes qué? Sí, el resto del casting estaba bastante... se sentía incómodo, sobre todo la protagonista, Florence, terminaron peleadas las dos, Florence Pugh se ha negado a promocionar la película a través de las redes sociales, se ha negado a participar en las ruedas de prensa, ha dicho que no quiere hablar con los periodistas, en fin, no quiere hablar de la película, no quiere saber nada de eso y recuerden que este escándalo arrancó, no comenzó por el escupitajo del fin de semana o del lunes, sino este escándalo arrancó porque esa película comenzó la filmación con Shia LaBeouf que fue famoso, como ustedes saben, por participar en la saga de Transformers, luego de eso él ha tenido, bueno, ha participado un montón de novelas, bueno, de novelas, de películas y documentales y su vida ha sido una novela porque tiene acusos, acusaciones por acoso sexual, etcétera, varias personas, varias mujeres lo han acusado al estilo de Dave Franco o de James Franco mejor dicho y de James Franco no de Dave y Shia LaBeouf, bueno, las últimas acusaciones son de su exnovia que dice que la golpeaba, etcétera, entonces Olivia Wilde, la directora, termina despidiendo a Shia LaBeouf, da unas declaraciones diciendo por qué lo despidió, dice que el método de este actor no se correspondía con el resto de los actores y que ella lo hizo para proteger al casting, Shia LaBeouf le dice que es una mentirosa y que diga que él se fue de la película porque ella es una incapaz, ella, etcétera, que diga la verdad, por ahí arrancó todo este drama y, bueno, luego todo el chisme alrededor de que Harry Sall sea el protagonista, escenas sexuales bastante subidas de tono que fueron editadas, la molestia entre Florence y la directora, la negación o la ausencia de Florence en la rueda de prensa del Venice Beach Festival en California el fin de semana y luego Harry Styles se va a sentar al lado de Chris Pine que está sentado al lado de su pareja o novia o lo que sea, la directora y entonces él hace un gesto como que te escupí, no fue tan pronunciado el gesto, de hecho hay gente que dice no se ve cuando lo escupe, otro ángulo que sí se ve, etcétera, pero Chris Pine hace un gesto así como está aplaudiendo y hace como sí, sí, yo vi, yo, hola, pero por qué en todo caso le habría escupido Harry no, 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 eso es una, eso es entre ellos, eso es como que tú y yo tú estás en, eso es como que estamos en un estreno, todas las cámaras están sobre nosotros, recordemos que aunque Harry Stahl tiene 28 años, yo publicé un video ayer donde él está en el Madison Square Garden y dice, yo vi, dice, ajá, dice, este es mi décimo concierto en el Madison Square Garden, fui un momentico al Festival de Venecia a escupir a Chris Pine pero regresé, seguimos, entonces él se nota que aunque tiene 28 años, es decir, no tiene 18, es un chamo, o sea, es un chamo echando la batida por ahí con el otro, quizás, y maduro, quizás si se andan escupiendo los dos o está tratando de llamar la atención de otra manera o desestresándose de alguna forma, son panas, se caen a palos, lo que sea, como que tú estás en un programa premier y yo llego y hago algo así como que te escupí, no te veo y tú te quedas así como, son panas, se echa la pala, claro, bueno, eso es lo que pienso, pero es que, es que al final, bueno, seguramente eso es lo que pasa, que son amigos, pero la gente se salvó, de hecho, yo vi las declaraciones de los representantes de los artistas, dijeron que, bueno, que eso hay respeto entre ellos, que eso no fue como la gente piensa, aunque nunca dicen si realmente hubo un escopitazo o no hubo, pues no hubo, No, eso se nota que, de hecho, yo hice un pequeño voiceover en el video diciendo, quizás en la mañana Chris Pine había escupido el desayuno de Harry Styles, claro, quizás el tipo pasó por el desayuno, ¿qué pasó? ¿todo bien? Exacto, y luego vino este, ¿qué fue? Pero más allá de eso, efectivamente, ha habido toda, toda, digamos, toda una, hay un drama, hay un drama, ¿cómo? Claro, hay un drama ahí, hay un drama, hay un drama, y hay un, hay un, hay dos thrillers psicológicos, el de la película como tal, y lo que hay alrededor de la historia, que hay cosas que serán falsas y otras reales, no sabemos cuál es cuál, pero, si tú empiezas a filmar, Sergio, una cosa tan seria como tu segunda película apenas, y cambias al protagonista, ya ahí hay un drama grave, claro, muy grave, entonces, lo que hay detrás, bueno, imagínate, traes a una estrella pop, además, la estrella pop se la pasa en tu camerino, se dice que tú gritabas a la actriz principal, la actriz principal no quiere participar en la rueda de prensa, o sea, eso nunca pasa. Sí, es verdad, es verdad. Oye, a mí que me encanta esa actriz, bueno, actriz y ahora directora también, Olivia Wilde. Olivia Wilde. Ah, mira, dicen aquí que ya no son pareja, bueno, no sé, le llegué, bueno, exacto, habrá que entrar al tráiler. Sí, ahora, por supuesto, esto llama poderosamente la atención y, bueno, es una, al final, es publicidad para la misma película, o sea, ahora quiero ver la película, o sea, si me hubiesen dicho antes, no le presto atención, pero ahora, después de todo esto, y ahora la gente quiere ver la película, ¿no? Sí, los críticos no han acompañado la película, los críticos la han golpeado, mi recomendación siempre es que ustedes establezcan su propia conexión con la película, que nunca se dejen llevar por influencers, críticos de cine, ni por Ron and Tomatoes, cuánto le dio, si le dio 98, si le dio 21, si le dio 1, ustedes vayan y conéctense con la película, porque está Harry, porque está Chris Pine, porque quieren saber qué es lo que pasa aquí, cómo dirigió Olivia Wilde, etcétera, se llama Don't Worry, Dile, nos preguntan por aquí qué película, llegué tarde, se llama Don't Worry, Darlene, Don't Worry, Darlene, y se va a estrenar ahora, el 22 de septiembre, así que ya va a estar de estreno, ya tenemos que verla, conectarnos con ella y ver qué fue lo que nos quiso decir Olivia Wilde con esta historia, que a mí me parece que va a ser muy interesante, tiene unos yo había estrenado el tráiler en 35 milímetros hace, yo creo que como unos dos meses, tiene unos colores bien intensos, es una película filmada, bueno, en estudio, pero que habla acerca de la gente que vive en los suburbios, etcétera, de las ciudades grandes, y bueno, en la década de los 50 o 60, más o menos, creo, sí, en esa época, sí, entonces, es bien, bien interesante, porque no es una historia contemporánea, ¿sabes? tiene vestuario que ver, tiene una, o sea, tiene un toque bien sexual, sensual, pero llega hasta a ser sexual, escena, que yo me preguntaba, ¿será que estaba la directora explicándole a Harry, mira, tienes que hacerlo así, te tienes que meter por debajo de la falda, ahora se la sube, ahora la besa? Por cierto, ¿sabes que ahorita me hablas de temas sexual, me llama la atención porque hoy día, antes, uno veía una película en streaming, y bueno, hay películas que son, o películas o series que son un poquito pasadas de tono, lo sabemos, y bueno, hoy en día eso casi que es habitual en la televisión por streaming, pero, oye, me he dado cuenta últimamente que ahorita ya no hay pudor casi que de nada, o sea, se muestra de nada, todo, o sea, no llega a ser una película X, pero se muestra todo, hermano, sí, exacto, exactamente, pero te estoy hablando de meses para acá que yo me digo, ¿y entonces qué es esto? Todo comenzó, todo comenzó con las plataformas, todo comenzó con las series, HBO, ¿sabes? O sea, tenían más derecho a mostrar con menos censura y hay series, o sea, de la película 300 para acá, que 300 no fue tan explícita, pero a partir de ahí todo ese montón de historias en la que aparecen romanos, vikingos, bueno, eso se convirtió en un fescupe, como dicen por ahí, en Venezuela, en un festival, así que, es que cada vez que yo veo una serie nueva y digo, bueno, pero aquí, o sea, no existe, o sea, no hay ningún tipo de pudor, se muestra todo, y ella se ha quejado de que, de que más bien la censuraron, imagínate, por dónde iba, así en el trailer, uno ve que, guau, pero es que es esta metedera en manos, con razón Flores se puso brava, no es que uno esté al zapado, al zapado a la antigua, pero, oye, pero hay ciertas cosas que, no sé, está bien, o sea, muestra la escena, entiendo perfectamente que tú quieres mostrar la cierta intimidad con una pareja, o en una persona, pero, vana, o sea, también, cuidado, ¿no? Digo yo, no sé, no sé, mira, por aquí el público pide una buena escena sexual con Denzel Washington, ¿cómo? Por ahí están pidiendo, lo que hace falta es una buena escena sexual con Denzel Washington, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Bueno, están pidiendo por ahí nuestros seguidores, tú estudiando, aquí alguien comenta, las series coreanas son muy decentes, yo diría, lo que pasa, ese es el extremo, porque las series coreanas son muy gallas, en ese sentido, ¿me explico? O sea, claro, ahí, ahí de bromito un besito, porque mi esposa le encanta, y yo digo, pero ahí ni siquiera un besito, se dicen te amo, te adoro, pero ni un besito en la mejilla hay. Exactamente, y esto que, de Juego de Tronos para acá, como nos dicen por aquí, pues se ha convertido a esto un, ¿sabes? En una serie, bienvenidos a las series triple X. Bueno, para concluir, porque sé que eres una persona muy ocupada, Connie Cox, Monica Geller, de Friends, le respondí ayer a Kenneth West, que ustedes saben que no está en sus cabales, porque él dijo en sus redes sociales que Friends nunca fue divertido, entonces, Monica Geller, ahí mostré la escena en la que ella le responde a él, diciendo, ¿cómo? ¿What? ¿What? Y está sonando una canción de Kenneth West y ella, así como, cállate, chico, esa es la respuesta. Si tú opinas que Friends no fue divertido, a mí no me gusta más tu música, yo que era tu fan, eso es lo que le quiere decir en esa escena que está en mi cuenta. ¿Cómo tú puedes decir que Friends no era divertido? Bueno, hay un porcentaje bajo, muy bajo, de personas que me han escrito, mi mamá nunca se conectó, yo nunca me conecté, pero son, yo no creo que ni 10 personas. Bueno, vamos a hacer la encuesta ya, ya, escriba. Yo me conecté con Friends al punto de que, hermano, bueno, en el momento en que se veía Friends no teníamos streaming, pero yo dejaba grabando la serie y cuando no podía verla de momento, ¿quién la transmitía? ¿Sony? ¿Era Sony en Venezuela? Sony, Sony, sí. No, 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 bueno y después no va a aparecer. No, no, perdón, 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 la transmití a Warner, Warner, correcto, Warner, exactamente. No, si yo la dejaba grabando cuando no podía verlo, no, me conecté, ¿cuántas temporadas? 14, no me acuerdo. Sí, o sea, ¿cuántas temporadas? Sí, claro. Ahora, te voy a decir algo, pero también Friends estuvo en Benevisión, ¿no? Oye, no sé, ¿estuvo en Televisión Abierta? No, creo que en Televen, no sé, en Televisión Local no me acuerdo, yo la vi en Warner, pues la vi en cable porque ya teníamos cable para ese entonces, ¿no? Yo de hecho estaba enamorado de Rachel Green. Todos estábamos enamorados de Rachel Green, todos, todos. Y, y por supuesto, bueno, todos los personajes tenían algo especial, hermano, todos, todos. me encantaba Sandler, me encantaba Mónica, el loquito de Joy, el Ross, y por supuesto, a mí, yo disfrutaba, de verdad, era a Phoebe porque, dígame, cuando cantaba, no, para, me acuerdo, y me da risa, ¿sabes? Era demasiado, por eso, demasiado. Era demasiado, y bueno, esa es la opinión de este, Kenneth West, que seguramente la veía como una serie blanca más, este pana West, de verdad, tiene problemas, Víctor, o sea, el todo, para él todo está, es negativo, para todo él está mal, y lo único perfecto es él, pregunto, no sé. Él es así, él es así, él es como una especie de hater, que ha tenido la oportunidad de cantar, para mí. Esa es su personalidad, un hater, famoso. Pero lo peor es que ha hecho buena música. Yo no me he conectado tanto con la música de... Pero sé que ha hecho buena música, y está muy bien, está muy bien, digamos, tiene muy buenas críticas su música, ¿no? Yo tampoco me he conectado con su música, pero sé que ha sido catalogada como muy buena, no sé todas, pero algunas de sus canciones. No, 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 él es una superestrella, por ejemplo, yo estuve en un festival hace unos años, yo creo que hace unos cinco, unos cinco o seis, ¿ah? Estuve en un festival en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, donde se presentaron Steve Faiyok, ese festival era producido por el marido de Beyoncé Knowles, se presentó Beyoncé, se presentó él, Jaycee, Jaycee era un festival que él estaba produciendo hace unos cuatro o cinco años, no, Isabel no había nacido, wow, eso fue hace como siete años, Isabel ya tiene cinco, exacto, seis, siete años, y estaba Kenny West, y estábamos bien cerca de la tarima nosotros, y la gente lo ama, en Los Ángeles la gente lo idolatra, y es una superestrella, pero él está un poco, está un poco pasado de tornillo, que tiene bipolaridad, bueno, creo que sí fue de acuerdo en algún momento con eso, así mismo es, bueno, mi pana Víctor, esa conversa es una persona, Jaycee no dejó propina en West Hollywood, es un mal tipo, dice, no tenía cambio, pobrecito, la gente los defiende, a los fans, los fans, los empezaron a defender, no, pobrecito, él es chévere, él es bueno, oye, Jaycee no se va a jugar, nadie está criticándolos, y nadie está, no, claro, pero también, es verdad, es verdad, también hay que escuchar voces disidentes, no me pasen, que te pasen, no me oyes, ok, ahora sí, ahora sí, ah, está bien, vamos a dejar, no, que digo, que todos tienen derecho a tener sus fans, pero yo lo que digo es que, tienen que dejar propina, porque la gente que los está atendiendo tiene derecho a recibir su propina, no sean tan, como la gente que vive en Beverly Hills, que no da propina nunca, eso es lo que cuentan, y que son terribles todos, tú dejas propina, tú que ibas allá en Hollywood, un momento, una cosa es mi economía, que está muy maltrecha, y otra cosa, no hablemos de, cómo voy a comparar mi economía con la de Jaycee, no tiene nada que ver absolutamente, o sea, yo dejo propina, claro, cuando tengo dinero dejo propina, claro hermano, así es, como todo el mundo, aquí estamos, echando el pichón, trabajando duro, cuídense mucho, que estás disperso, que hoy estás disperso, no, no estás disperso, lo que pasa es que hemos hablado varios temas a la vez, eso es todo, sí, solamente fue cuando empezamos a hablar de Kenia West, de repente se me pegó la bipolaridad de Kenia, de Jaycee, ay brother, de verdad que me gusta mucho conversar contigo, cuando vamos a coincidir, vale, tenemos que vernos, véngase para acá, pero si te estamos esperando, para que vayamos caminando al, tú sabes, ahí al Griffith Park, para que salgamos a caminar por el Griffith Park, tú sabes en serio que el Griffith Park queda en un barrio donde vivía Madonna, y también vivía Leonardo DiCaprio, que se llama Los Feliz, los americanos le dicen Los Feliz, los latinos le dicen Los Feliz, y en estos días han visto, que lo voy a estar publicando pronto, un león de montaña, pero gigante, como un tigre, es un puma, un puma, pero no es negro, le dicen Mountain Lion, pero, espero que cuando, si estamos caminando cerca del Griffith Park, no aparezca ese bicho, es más grande que un pastor alemán de los grandes, y sabes lo que puede pasar, claro, te puedes hacer piernas, sin brazos, que loco, de verdad, si, tú sabes que, estos animales silvestres están súper protegidos en estas, en estas zonas, en esta, no puedes matar ni una culebra, te metes en un problema grave, entonces, es un tema, bueno, es como allá con los caimanes, los cocodrilos, los lagartos, que cada rato estamos viendo uno en las escuelas, y la gente dice, Susi, Susi, échate para allá, pero no es lo que, no, y eso, los cocodrilos, los caimanes, los lagartos, hermanos, se aparecen por todas las, por todos lados, y de repente aparece en una piscina, tú te imaginas que te vas a bañar en tu piscina, yo no tengo piscina, pero el que tenga piscina, te vas a bañar en la piscina y de repente ves un ojo hermanito, o sea, susto, susto, hay que ir de todo también, hay que ir de todo, y además ellos se ven lentos, todos, se ven muy lentos, los caimanes, los cocodrilos, y los tigres de montaña, perdón, los leones de montaña, pero son demasiado rápidos, claro, así que no te vale que corras ni nada, sí, sí, bueno, de todas maneras, bueno, bienvenido, bienvenido, vente, vente para acá, con Pati, Pati cocina, quiero ir a los ángeles, le digo a Pati cocina, que te prepara algo rico hermanito, oh, por favor, cuídense mucho, que tengas un excelente fin de semana, gracias siempre por esto, y seguimos en contacto. Por ahí escribieron, qué gozadera. Chao Víctor, gracias. Chao. Bye.